¿Quieres tener la música que tanto te gusta guardada en tu celular y poderla reproducir las veces que sea necesario? ¿O simplemente escuchaste alguna música en YouTube y te gustó y quisieras descargarla? Déjame decirte que estás en el lugar correcto porque a continuación te mostraré una forma muy fácil y sencilla de descargar música de YouTube sin que tengas que descargar alguna aplicación en tu celular. Sin más preámbulo empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro celular, nos vamos a la aplicación de YouTube y una vez ya estando en la aplicación de YouTube buscamos la música que nos gusta o la que queremos descargar. Bueno en este caso yo voy a buscar una de los aldeanos, busco cuál es la que yo quiero, la reproduzco, una vez que estoy seguro que es la música que yo quiero, en la parte de abajo le doy en la opción compartir y se me va a abrir una ventana donde voy a seleccionar copiar vínculo. Luego en la parte de abajo me va a salir copiado. Luego de eso voy al buscador de Google, en el buscador de Google en la parte de arriba voy a escribir www.y2mate.com Entro a aquella página y me va a aparecer lo siguiente. En el recuadro voy a mantener presionado y me va a salir la opción de pegar, copio el vínculo. Pues si le llega a aparecer esta notificación solo ponen bloquear y bueno ahí les aparece la opción video mp3 audio. Selecciono mp3 que es el formato que más utilizan los reproductores de música. Le doy click a la opción de descargar, espero que cargue un momento, luego me aparece otra vez la opción de descargar en la parte de arriba, le vuelvo a dar click, automáticamente se empieza a descargar. Ahora toca esperar que se complete la descarga. En las barras de notificaciones nos va a aparecer cuanto falta para que se termine de descargar. Una vez ya completada la descarga, le damos click al archivo que se ha descargado y automáticamente se va a reproducir. Luego cerramos todo y vamos a ir a buscar el reproductor que tenga nuestro celular. Encontramos el reproductor de música, lo abrimos. En la parte de arriba vamos a buscar. Por lo general las músicas que se descargan de esta página siempre empiezan con y2mate. Escribimos y ahí nos va a aparecer. Bueno en este caso yo ya tengo descargada varias músicas por lo cual me aparecen varias músicas con ese nombre. Pero si se dan cuenta luego del y2mate.com aparece el nombre de la música tal como estaba en youtube. Y como lo están viendo y escuchando ya se está reproduciendo. La música se descargó completamente. Y pues ese sería todo el proceso y lo pueden repetir las veces que ustedes deseen y descargar las músicas que ustedes deseen. Amigos míos siguiendo estos sencillos y fáciles pasos podemos descargar cualquier música de youtube sin la necesidad de descargar alguna aplicación en el celular. Espero y deseo que les haya servido de mucha ayuda este tutorial. Y si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete dándole click a la campanita de la parte de abajo. Y recuerda lo que alguna vez dijo Mario Benedetti. Somos una casualidad llena de intención. Nos vemos hasta un próximo vídeo.